¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla! Soy Joe Serrero, continuamos con la vídeo guía de este juegazo y que puedo deciros, hoy se viene nuevo evento de mundo pero en este caso voy a deciros donde me encuentro y donde vamos a encontrarnos con este evento concretamente estoy en Sudexe, como podéis ver por aquí tenemos muchas cosas, entre ellos en las ruinas de la abadía de Chelsea donde tengo una aptitud que me falta y por eso hoy he priorizado esto he completado anteriormente a este vídeo otro en el mismo día, pero bueno el plan es que este también nos lleve a tesoros buenos porque en esta zona por ejemplo me faltan bastantes cosas por hacer y quiero aprovechar para completar el evento de mundo y de paso limpiar un poquito esta zona ya que hay muchos tesoros que nos van a valer para el porcentaje y el 100% del juego y debería de ir consiguiéndolos lo primero de todo vamos a venir por aquí y vamos a ver qué ocurre en este caso veo la mancha en tu alma pecadora no puedes esconderte de su mirada monje loco vale vale, ahí vemos una llave otro danés con sangre en sus manos dios te va a castigar pagano vale, yo supongo que con esto hemos abierto, ¿no? y ahora pues habrá que ver un poquito qué pasa me ha hecho gracia, o sea, monje loco, literal, o sea, mira que hay nombres ¿quién pisotea las flores de mi? la tumba está abierta me parece que aquí vive alguien hueso y nervio diente y uña personas partidas como ramas secas aquí hay una llave vale ¿recuerdas la abadilla de Chertzi? y los pecados mortales allí cometidos ¿oh? todavía veo su mirada vitria en mis pesadillas tuve que enterrarlos yo a todos mis compañeros vale, o sea, esto me está diciendo que vaya a la abadilla, ¿no? donde está la abadilla vale, vale, vale parece que esto es lo que pasa ¡Daneses! ¡Moriréis! he tenido que superar mucho pero yo no lo hice tu sed de venganza te ha llevado a esto descansa una plegaria de venganza, vale o sea, esto ha sido el misterio literalmente una locura pero bueno, parece que la llave que hemos conseguido es para ruinas, o sea, para allí entonces, lo que voy a hacer es voy a pegarme un momento a la guardia del monje voy a venir a ver qué encontramos ahí porque ahí parece que hay un lingote y de ahí vamos a ir al otro sitio a seguir la aventura lo que digo, estos son el típico de misiones los eventos del mundo que me gustan porque van más allá de la misión o sea, ahora hemos completado esto pero tenemos una llave de la abadilla que supongo que nos llevará a la actitud que nos faltaba y todo esto es algo que la verdad que me parece de lo más interesante del Valhalla no sé, a vosotros pero a mí es lo que más me divierte me gustan mucho este tipo de eventos del mundo me gusta poco a poco ir explorando lo que digo, ¿no? un sitio tan grande como esto bueno, aquí parece que hay un cofre y ya está, ¿no? supongo que quizás este aquí es donde infligía el monje su terrible venganza a las víctimas ah, pues es aquí y ya está vale bueno, pues tenemos un lingote de níquel aquí tenemos esto, ¿no? vale, esto es todo del monje loco bueno, o sea, aquí realmente acabaría esta aventurita pero bueno, como ha nombrado la abadilla yo creo que es la excusa perfecta para que yo coja ahora y diga, vamos a la abadilla a ver qué pasa vamos a llamar a nuestro lobete me encanta cuando te teleportas a mi espalda, amigo ok, pues bueno lo que digo, aquí hay mucha zona en este pedazo de mundo que podemos explorar también está el puesto de Kanyeva que, por ejemplo, aquí claro, realmente bueno, a ver cuando completa uno de estos eventos puede que vaya o quizás lo que digo aproveche ahora y vaya ya de momento vamos a marcar sobre todo la aptitud y todo ya que lo que digo es una zona interesante y esto sí que pega en este caso con la misión que estamos llevando a cabo madre mía con calma las víctimas del monje pero ya no asesinará a más nórdicos apágate, maldita sea lo que quería era ah, esto creo que era uno de los símbolos, ¿no? maldito, sí que yo recuerdo es que está muy currada esta parte a ver qué es lo que digo esto tiene que ver con algo que hemos hecho también hace poco hace relativamente poco y como veis pues bueno, le da un lore también al juego que es algo que me gusta no todas las secundarias obviamente iban a currarse tanto, sí que es verdad que es una cosa que me gustaría mucho preguntaros también, ¿no? a los que estéis siguiendo la videoguía y demás ¿qué os parece todo este tema, ¿no? del tema de eventos del mundo yo creo que me gustaba más como eran en el Odyssey secundarias quizás con menos cantidad pero muy largas y que realmente aportaban muchísimo a la historia aquí hay algunas que obviamente pues yo que sé que son como pequeños guiños, ¿no? lo de un estazo en la cabeza por ejemplo me pareció muy buena esta misión pero claro es como que es un poco raro, ¿no? vale, ruinas de abadía de Chelsea vamos a venir por aquí ahí lo que yo veo es una zona en la que tenemos un libro de estos de actitud así que vamos a ver esta por arriba, ¿no? bueno, si tenemos que explorar vamos a explorar vamos a ir por aquí y al Leo vale, parece que está en la torre pues nada vamos a por la tú lo primero de todo a ver, supongo que no creo que sea de las nuevas o sea, creo que o sea, me refiero no creo que sea nueva porque tenemos la mayoría entonces, a ver por aquí ¿qué estoy viendo yo? que ahí falta algo obviamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí yo puedo disparar, a ver aquí no puedo aquí no puedo aquí no puedo le he echa cargada la bomba y con eso, bro a ver solución fácil no voy a pegar yo aquí la rayada cuando seguro que puedo escalar y tirarlo de otro lado ¿no? vale, a ver ahí hay una ventana a ver esto ya es hilar mucho el hilo pero seguro que va a ser esto ¿qué? ¿esto qué? ¿este esto aquí arriba? es un poco como bueno ahí está, correcto vale y con esto y un bizcocho la puerta está, bueno la torre está libre ¿no? vamos a venir por aquí vamos a no sé qué ha hecho hay bordo bueno si, si quiero llegar a ver no me está respondiendo nada bien ahora mismo el personaje pero bueno vamos a ver lo que quería era llegar aquí en medio vale no saltar hacia la ahí está y de aquí ya podemos saltar bien muy bien perfecto y ahora ahí no sé por qué no se mueve ¿qué está pasando, bro? me está respondiendo fatal ahora mismo el juego lo digo en serio ahí está vale que sí que tengo que coger por lo que veo tengo que romper si la polea ¿no? para que esto baje y era por eso simplemente ¿no? a ver vamos allá vamos aquí y de aquí a aquí ¿no? ahí ya está podemos subir tranquilamente y aquí debería estar el libro de aptitud que estará aquí ¿no? en plan libro de conocimiento mejora de aptitud precesa cegadora bien pues ya está ok nuevo tesoro de sucese y nosotros que bajamos hacia abajo para seguir un poquito explorando esta abadía en este caso tengo que destacar que todavía por aquí parecen haber un par de tesoros así que vamos a marcarlos ¿vale? parecen estos de por aquí no parecen muy complicados seguro que aquí podemos proseguirlos un momentito pero bueno aquí uno está al lado literalmente en esta especie de cripta así que vamos a venir y vamos a buscar la entrada ¿no? vale lo típico que nos toca esto va de a que no lo he roto espérate vamos otra vez a ver yo creo que en estas dos cajas ya bastará y listo cofrecito y buenas recompensas ya lo veis desde un monje hasta conseguir una nueva aptitud todo esto aquí en un buen vídeo y de manera fácil es que esto es un juego sobroso ahora lo digo en serio estoy súper encantado con el juego vale parece que el tesoro se encuentra ahí arriba también aparte de lo que estamos viendo ahí ¿no? que parece que es como para hacer bajar una escalera ya de base escalera o vamos allá muy bien cogemos saqueamos y listo pues yo creo que con esto ya estaría todo completado de esta zona ya lo veis hemos limpiado un poquito la abadía y demás todavía quedan cositas por aquí hay zonas que quizá lo que digo más adelante completemos como aquí por ejemplo vemos que tenemos puestos y tal pero como tenemos que hacer artefactos romanos ya iremos a esas zonas cuando los artefactos nos lo indiquen porque hemos cogido ya un montón espero que os haya molado el vídeo espero que os haya servido con la misión y un poquito este pequeño saqueo y nada Eibor se despide hasta el próximo día soy Joseph Rero esto es KTS y nos vemos en la próxima ¡Gracias!